Bueno, ahora vamos a mostrar, Pablo, el funcionamiento del 8051, del TP número 3. Tengo conectado acá al puerto serie el micro. Acá está todo el aparatejo. Ahora lo primero que voy a hacer es apretar una tecla cualquiera y va a esperar 10 segundos antes de tirar un error. Ahí le mandé una Q. Esperamos. Y ahí apareció la N que nosotros pusimos para que sea el Noack Knowledge. Supuestamente. Después nosotros pusimos como letras la Q para iniciar la trama, la W para cerrarla y el Chexam es que la suma de los dos números que uno, los dos datos que uno mande, sume en 10. Entonces, yo aprieto Q, aprieto el 1, que sería el ciclo de activo de 1, y aprieto el 9, perdón. Y después aprieto el W. Y ahí aparece la A. Y quizá por... Después la otra condición era que después de 5 errores, marque un error de conexión. Ese error de conexión lo marcamos nosotros con la letra E. Entonces, apretamos cualquier cosa varias veces para probar. Mostramos que el Chexam funciona. Aprieto Q, 2, 3, W. Y aparece otro, otra N. Q, 3, 3, W. Otra N. Q, 1, 1, W. Otra N. Q, 4, 4, W. Q, 7, 7, W. Y apareció la quinta N y la E, que nosotros denominamos de error. Si lo puedo poner en foco sería... No, muy difícil con esto. Pero bueno, en definitiva esa es la máquina de estados del puerto serie funcionando para el TP número 3. Y aparece una cuenta de 2, 2, 3, Y, que está en cuenta con el siguiente punto número 3. Q, 5, 4, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1,.